¿Qué tal querido televidente de TV Guanajuato? Como ustedes saben, estamos atravesando aquí en el proceso electoral dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, pues una etapa muy interesante que es la temporada de campañas. Y bueno, hoy oficialmente arrancamos con la segunda mitad y miren aquí lo que tengo es este ejercicio ciudadano que hacemos constantemente y pues tenemos a los perfiles que están contendiendo para la presidencia municipal de Guanajuato. Tenemos en primer lugar a Liliana Preciado Zárate de Movimiento Ciudadano, también tenemos a Paloma Robles Lacayo, quien está contendiendo por el Partido del Trabajo y también tenemos a, aquí podemos ver, que tenemos a Jorge Antonio Rodríguez Medrano del Partido Morena. Tenemos aquí a Roberto Saucedo Pimentel por el Partido Verde. Tenemos a Samantha Smith, quien está contendiendo con la coalición PAN PRI PRD. Estos son todos los perfiles, miren nada más, aquí ya las personas comienzan a ver la pizarra y bueno, pues ellos saben que se trata de un ejercicio ciudadano. Ya nos comienzan aquí a pedir participación. Vamos pues a arrancar con este ejercicio. Es una fotografía de lo que está sucediendo aquí con el clima electoral en la capital. Vamos a ver qué es lo que los ciudadanos prefieren. Acompáñenos. Tenemos aquí a Liliana Preciado Zárate por Movimiento Ciudadano, a Paloma Robles por el Partido del Trabajo, a Jorge Antonio Rodríguez Medrano por Morena, a Roberto Saucedo Pimentel por el Partido Verde y a Samantha Smith por la coalición PAN PRI PRD. ¿Usted pone una palomita en donde usted prefiera? Ella es paloma del Partido del Trabajo. ¿En donde usted prefiera? Morena, PAN. Gracias. ¿Por qué? No, pues que ayuda mucho a la gente. Para presidente municipal tenemos aquí a los perfiles. Liliana Preciado por Movimiento Ciudadano, Paloma Robles por el Partido del Trabajo, Jorge Medrano por el Partido Morena, Roberto Saucedo Pimentel por el Partido Verde y Samantha Smith por la coalición PAN PRI PRD. Pones una palomita en el candidato que tú prefieres. ¿Por qué? Por Morena. ¿Por qué? Clavo al revés. Bueno, porque a ver si queda... Eso. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lista? Porque queremos al cambio. Pura mano. ¿Tiene que poner? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Este no lleva ni uno, digo. Todos esos de ahí, perdón, pero rayados. Esos de aquí, estos que no... Este no la queremos para nada. No, bueno, tú me vas a mandar. Bota cuando tú quieras. No, pero no me mandará. No, pero no me mandará. No, no me mandará. No, no me mandará. Más participación libre. Tenemos aquí a Liliana Preciado Zárate. No hubo participaciones en este sondeo. Tenemos también a Paloma Robles, la calle del Partido del Trabajo. Aquí tenemos una, dos participaciones. Tenemos a Jorge Medrano de Morena. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Esta es una, ¿verdad? Doce, trece. Bueno, aquí les vamos a estar mostrando el clip de la persona que marcó doble vez. Que es este, ya lo checamos bien. Y bueno, esta se cancela. Entonces vamos el conteo en doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete. No se me dio ninguna banca. Veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres. Cuarenta y cuatro. Hola, ¿quiere participar? Sí. ¿Participo? Adelante. Antes, mire, usted va a poner una palomita en el partido y candidato de su preferencia para la presidencia municipal de Guanajuato. Liliana Preciado, de Movimiento Ciudadano, Paloma Robles, del Partido del Trabajo, Jorge Medrano Morena. Ay, que termino de preguntarle, ¿no? Cuarenta y cinco, cerramos aquí las participaciones. No hay espacio en donde lo pueda anotar, pero bueno, vamos a anotarlo. Por aquí. Cuarenta y cinco. Ay, querido televidente, ay, me va a disculpar, no hay espacio. Pero bueno, cuarenta y cinco. Aquí, uno para Roberto Pimentel y tenemos a la candidata Samantha Smith con la coalición PAN PRI PRD. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve. Nueve para la candidata. Y pues bueno, ahí está, querido televidente. No se nota el número aquí, ¿verdad? Aquí lo voy a poner, a ver, otra vez. Bueno, igual queda, no hay espacio para poner este número. Entonces queda, Liliana Preciado Zárate, de Movimiento Ciudadano, no tuvo participaciones. Paloma Robles, la calle del Partido del Trabajo, dos participaciones. Jorge Medrano, de Morena, cuarenta y cinco participaciones. Roberto Pimentel, del Partido Verde, una participación. Y Samantha Smith, de la coalición PAN PRI PRD, nueve participaciones. Todos contendiendo para la presidencia municipal de Guanajuato. ¿Usted qué opina, querido televidente? Vamos a seguir haciendo estos ejercicios, por supuesto, por distintas zonas también, para que usted vaya conociendo un poquito más de cómo se está desarrollando el clima electoral aquí en nuestro municipio rumbo a las elecciones 2024. Recuerde que el día de las urnas su voto es libre y secreto y que es un derecho y deber del ciudadano ir a votar. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Daniela Flores.